Bueno, bueno, ¿qué tal? Aquí vamos con el tercer capítulo de Jevil Within Como dije, lo voy a tirar rapidito porque son de 15 minutos y no toman tanto tiempo ni en editar ni en grabarse y me gusta mucho el juego así que necesito grabarlo y jugarlo rápido y no voy a estar jugando sin grabar Bueno, así que eso, vamos a ver qué viene Nos quedamos en una cabañita, en un espejo y vamos a recolectar más gel verde, esteroide Se van a quedar como esteroide Así que, eso, no se nota mucho pero estoy con un gorrito No es que haga calor, es que esta mierda me aprieta la oreja y me duele Así que eso, estoy cagado a calor Pero bueno, nada que hacer Vamos a empezar Si no puedes recoger más munición, recarga para recoger la cantidad que puedas llevar Vamos a ver qué onda Esas máscaras están cuidas Estos son el icono de los DLCs Después vamos a jugar los DLCs cuando ya termino el jueguito Bueno, estamos aquí de nuevo con la enfermera Y... La primera vez que vinimos aquí había un espejito Así que como entramos por un espejito Alarma no, guacho, calma, calma Que te calmes Como entramos por un espejito, supongo que... O sea, por aquí mismo se sale No sé si cuando uno suda de nivel Se sacará automático O habrá que salir por el espejito Pero bueno Se verá después Voy a estar buscando los coleccionables Entonces... Si de repente hay muchos cortes o cosas así Es porque hay que buscar Igual me gustaría saber Encontrar uno En esta parte, en este capítulo por lo menos Para saber en qué... ¡Ey, Leslie! ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Ey, cada conchito madre! Hay un enemigo ahí Para saber más o menos Dónde salen los coleccionales RB más A Mata a los adversarios desprevenidos Al instante Desde atrás Buena Buena, 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 buena Muere ¡Bactamash! Adiós, amigo ¿Comidita? ¿No? Toma, por si acaso Bueno ¡Leslie! Déjate hinchar, cabrón O cabrona Así que eso Me gustaría saber dónde salen Porque no creo que andan uno botado por aquí Porque sí No tiene pinta el juego de ser así O atrás de ese árbol O así No creo Bueno, vamos a investigar bien Todas las cosas que se vean Como estructuras grandes O así O que 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 Labran paso que aquí voy yo Que se vea como un Poder saltar Si se puede saltar Eso me hace pensar Que quizás dejé cosas Atrás Porque habían otras cerquitas Pero no sé ¿Qué? ¡Uy, mierda! ¡Cinemática! Vamos a ver qué tal No No vamos a omitir Esta cinemática Qué pido juego ¿Dónde mierda estoy, amigo? No Puedo Seguir Ok No Sauron 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 No lo mires, amigo Ok Si es Sauron Si es Sauron Creo que te hace más mierda Que Sauron Esto mismo Esto mismo le pasó A Collins Collins Cornel 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 El pinche caníbal Del capítulo anterior Agachate Agachate, amigo Por favor Agachate Ahora sí Vamos a usar bien Las botellas Espero No cagarla Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Buena, buena, buena Buena Tranquilito Tranquilito No te creo Me dio A, corre Por la mierda Vamos a tener que gastar palas No le voy a pegar más No me voy a caer sin bala Me cae una pura bala ¿Qué hago? Ah no, ya va, libero Perfecto Muerte Muy bien Ay, ay, ay El tipo justo me vio cuando ayer corrió Voy a correr y pegarle Correr, pegar, correr, pegar Consulta los tutoriales desde el menú de pausa Carajo Primera pelea y ya me mataron Ahora sí Ahí Bonito cartas Ya Uy, dio algo, dio algo Uy, este fue el que sale, va, que recién venido Uy, corre, corre, corre Uy, pensé que viniera el otro tipo Otra batallita Caballito Oh, venía para acá con... Ay, la madre No, mentira, me vio Carajo, la puta, bueno Pero, wey Mentira Toma Ah, ya, basta Basta No le peguí al otro Si es que tenemos que putearnos en este Pero, deja pegarle a él Te estoy diciéndote Toma, wey Aplícale a los esteroides que te mandaste, guacho Eso No, tú sos esteroides Definitivamente tú sos esteroides Echa el medio putazo que le mandó, wey No, no No, no Aguazo en el centro Eh, hilito Lo hice No me voy a dejar de salvarlo Lo que hay de aquí Aquí es viva para esconderse ¡Hij! Droga Buena Vamos a guardar Ey Ey Para quemar Quémate, quémate No sé si estas serán para quemarlos solamente Y aquí puede prender foguita No No sé si serán cosas Estos que ya estaban ahí Bueno, esa no estaba viva Destruid Bueno Espérate Bueno, nada detrás de la casa Así que Allá hay más Un muelle, un muelle Me darán algo aquí Me matarán Nadie lo sabe ¿Me verá la luz de Sauron? Sauron No No, 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 no Un hueá hermano Allá, no me vio Sauron Vamos a apagar esta hueá Porque allá había gente Veo amigos allá Voy a intentar Arrar Concha tu madre Agáchate 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 Después te quejas que está cansado Hermano Nos van a ver Ok Tomo nota No hacer que el amigo se canse Con este, con este, con este No pienso ir Ya me gasté caleta de balas Con el otro tipo Ojalá que me den más Muy mozo Ya, muere, muere Eso Eso Oh, seis balas Pero maravilloso Calladito, calladito, calladito Eso Bien Dame mi antorcha No me dio nada Uy, aquí hay una batalla Voy a quemar No, no, no voy a quemar Igual y me quedo con esto Sí, mejor me quedo con esto En caso de que me ataca algún tipo Vamos a seguir por aquí Bueno, ya está aquí Así que supongo que ahora Tocará que se devuelva Cuando el cabrón se devuelva Lo partimos Exacto Genio Bueno, maravilloso Excepto al inicio Al inicio no era un genio Listo Adiós Tenemos Una antorcha Una jeringuilla Maravilloso Bueno, no Me va a llevar No, no, no Mejor me llevo una antorcha Por lo que había dicho antes Si toca pelear Igual entro por la puerta principal A la locho Ya Dale, tonta Un imbécil Bueno, hay aquí Eh Conexionable Maravilloso Maravilloso Ahora ya sé que están En estructuras ahí Más o menos Fragmento de mapa Ahora tengo Un piche mapa Archivos Ok Ah, pero espera Hay más No hay alcantarilla Ah, todavía no No, no, bueno Ya, ok Todavía no funciona Nada aquí Eh Este hueón Este hueón sale Este hueón sale antes Puta la hueá No sale Vamos a romper Las cajitas Con los super esteroides Del amigo Esto también ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uh, mira Más esteroides Perfecto Perfecto Ahí me podía esconder No sé de qué Si no había nada Más esteroides Buenísimo 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 Y aquí Eh Qué bueno que miro Antes de caminar Ya me habría Unbolado La jeta Bueno El No hay No hay Ninguna Unigo ¿No? Bueno Aquí ¿Qué onda? Ah, el otro No se levantó No es el tercero Buenísimo 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 A ver Déjame tu aquí Un poco Vamos a recargar Esto Vamos a tomar Esto Y vamos a tomar Las balas Buenísimo Qué buen juego Hueón No Ya Ya sabemos Cómo se van Más menos Los coleccionales Para no andar Revisando En todas partes Como la casa Que revisé Andan antes Por la parte De atrás Así es que Maravilloso A ver si Por aquí Hay cajitas No hay cajitas Ey, ey, ey Te vi Te veo Ey, trapas de oso Ey Amigo Vamos a desactivar Oye, oye Eso Ven, ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso era Y yo por mientras Desactivo esta Y te meto Tu palazo Hermoso Toma Por si acaso Uy, qué dio Buena Adiós Más droga Más esteroides Quizás Me quedo Qué chucha Bueno, ya maté al tipo No creo que haya otro Un par de sus weas Su camita Uy, qué es eso Ah, me puedo meter Abajo de la cama Ya, ya, ya Por ahí no hay nada Pero ¿Me podría meter por aquí? Ah, casi Así que voy a entrar por ahí Ya, aquí con cuidado Vaya, con cuidado Se activa un bomba Eso es Y ahora no tenemos nada Así que Vamos a tomar este Y escucho Sabía que había escuchado Otro weas Buenísimo Más droga Bueno, me tendría que dar La vuelta Porque si no El cabrón me va a ver Qué weas Bueno, no se ve No se ve Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Yo creo Que si tiro esta guapa allá El tipo tendrá que ir Cuando yo aquí Ultra mega bien escondido Lo vea correr Tierra el cuchillo en la cabeza Ay, ay, ay No te lo puedo creer No habrá tantorcha por ahí Corre, corre Puta, en serio Este jueguen se cansa No, no hay otro antorcha Uy, hay cositas No las había visto Ya, bueno Me dio El Puto este Ah, soy malísimo Disparando aquí Weón No No, el mega patán Los higos que me puso No, mentira Pero el hueón Este va directo Qué onda Y no me dio nada No, mentira Mentira Desgraciado de mierda Me mataste Me quitaste mis balas Así me pasó Re manco Disparando acá A ver Queda aquí Ah, mira Puedo ponerlo Y a tú acá Y a tú aquí arriba Ah, un momento Buena Me acabo de cortar Uh, más tropas Buena Dos cerillos Ah, eran los que había tomado Un denante Buen Bueno Perdimos balas Ya que No hay que hacer Corramos Un cuento ¿Qué habrá por aquí? Hay una trampa De hoy Hay una trampa Ah, debe estar agachado Para recoger Ya, vaya Uh, esteroides Esteroides, esteroides ¿Qué es para acá? Nada Puta, qué rico Encontrar nada Eh, eh Coño de la madre Había una bomba Bueno, había algo Por la chucha Por ir corriendo Ey Los veo Estos sí despiertan Al fin la tiene Puta manera Es que van a dar la otra gilinilla Buena No me dieron nada Nada de nada No, qué asco Bueno, supongo que No me voy a atacar nadie Me está volto Buena Buena Punto control A ver si por aquí Hay algún espejito Para hacerse un bonito save Puta, no No hay espejo Oh, ¿qué es eso? Ah, buena Buena Dos balas Ok Fragmentos de mapa Buena Bueno, quizás tengo que encontrar el mapa Esa es la El objetivo de esta parte Que tengan todo el mapa No hay un miedo No hay un miedo Wey Fuck Hay muchos amigos Ahí Muchos amigos Ahí ¿Habrá alguna forma De tirar Qué hueva? Conchetumadre No me hueís Que me vieron Ah, sí me vieron Sí me vieron No tengo tantas balas Hola Conchetumadre Corre, corre, corre Corre, corre Amigo, no te podés cansar ahora Te pasáis de huevón Vamos al puente Son muchos Son muchos Son muchos Espero que no haya nada Ya revisé bien Toker No Es un mejor amigo Vamos, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Me van a matar? No, mentira Algo me va a salvar el culo Hola 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 ¿Qué sufrido? Ya Asasi No Ah, no la hayo No la hayo Un juego Me traía al agua Conchetumadre Bueno, la voy a cagá Eran caleta Buena Capítulo 2 Completado Bueno Vamos a dejar hasta aquí Así que Chao con la pantalla Ahí está Connelly Connelly Estaba el nombre Me iba a acordar Y los buenos que están atrás Así que bueno Chao con eso Tercer capítulo De David Wheathing Quedó un poquitito más largo Pero fue por la muerte Si no me hubiese muerto Y casi me vuelvo a volar la jeta Con una bomba Pero si no me hubiese muerto Y se va más corto Pero bueno Son cinco minutos Cosas que pasan Bueno, nada Nos persiguieron una horda Aprendimos bien cómo jugar Porque no sabía cómo chucha jugar ¿Dónde están los coleccionables? ¿Cómo van los coleccionables ahora? Y que soy un asco Disparando Sí, así que mejor me quedo Con el sigilo Y con los Bactamash O guardar balas Así que Eso Espero que guste Pues vamos a seguir Con esta mierdita Porque está buenísimo Está buenísimo Voy a empezar a subir uno Más o menos por día De David Wheathing Y se viene juego nuevo Pronto No sé cuándo Cuento Dark Souls Toma más tiempo Así que por eso Voy a ir tirando más De este juego Y del otro Porque toma menos tiempo Y nada Espero que guste Denle like Suscríbanse Comenten Y Creo que eso Nos vemos No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo No sé cuándo